Estamos aquí con Beatriz Arlo, reconocida intelectual, pero además, y no por primera vez, con participación política, en este caso en la campaña de Margarita Stolviser. Otra vez, gracias por venir, Beatriz. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Contame algo, participaste, no es la primera vez, has tenido participación política mucha en tu vida, pero participaste de esta campaña. Sí, bueno, yo lo anuncié en una nota de perfil porque creí que, al ser yo columnista política en el diario Perfil, mis lectores debían saber cuál es, si yo hacía una opción política definida, no sé si tenía simpatía por tal espectro, sino si yo hacía una opción política definida, mis lectores debían saberlo. Justamente, algunos grandes periodistas norteamericanos lo hicieron eso, lo expresaron. Y Berbisky también ha anunciado su voto, aunque vos podrás decir que hoy es el voto cantado, el de Berbisky, pero bueno. Ya anuncié cuando se hizo la presentación de Margarita y tenía expectativas en que pudiera construirse un espacio de centro izquierda o socialdemócrata o como quieras. Bien, viendo esas expectativas con los resultados, que coincido con el análisis que vos hiciste al comienzo de este programa, quizás tengamos que pensar que hay dos caminos del progresismo. Un camino carismático que la Argentina no quiere, que es el del progresismo verdadero. Un camino carismático que la Argentina no quiere, que puede ser el de Evo Morales, digamos, o el de Correas. Y un camino de algunos países del sur de Europa, que es el progresismo que reconoce cuando la vibración social permite pegar a una organización política. Podemos, Iris, Andrés. Claro, y las transformaciones que, sobre todo lo interesante me parece ahí, son las transformaciones que Podemos introdujo en el Partido Socialista, en el sentido de que obligó al Partido Socialista que venía en picada, lo revitalizó, tiene ahora un dirigente de 42 años, que es Pedro Sánchez, y se recolocó, hoy ya es el partido con mayor capacidad electoral. Dijiste recién, el progresismo verdadero carismático, mencionaste a Corré, mencionaste a Evo. ¿Les reconoces a ellos el carácter de progresistas? En el caso de Evo, sí. No conozco la situación ecuateriana y no voy a hablar por los informes de Le Monde Diplomatique. En el caso de Evo, que tengo un conocimiento más próximo, tengo amigos especialistas como Pablo Stefanoni, yo le reconozco un carácter progresista y creo que pasó algunas pruebas en ese sentido. ¿Al kirchnerismo no? Bueno, con el país que queda yo no diría que es el resultado de un gobierno progresista, o en todo caso, si quisiera ser benébola, diría que es el resultado de un gobierno progresista que fracasó. Eso es lo que diría, digamos. Fracasó, te podría decir, se está yendo una presidenta con una imagen razonablemente buena, imagen de gobierno, imagen de gestión. El fracaso es relativo. Eso para mí es muy relativo. Las imágenes de gestión por las cuales escaló y bajó Berlusconi en Italia fueron alucinantes, una montaña rusa. O sea, eso para mí es relativo. Efectivamente, Cristina se va con una imagen buena personal, pero... bien, ok. Te hago la siguiente pregunta, porque creo que de ahí surgen respuestas interesantes. Entonces, imagínate que cayeras como una extraterrestre de Argentina y leyeras o vieras todos los discursos, el discurso de Cristina, el discurso del kirchnerismo. Y te dicen, aquí tenés el gobierno que dice y hace lo que dice. ¿A qué conclusión arribarías? ¿Pero le diría una sola prensa? No, 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 a Cristina. No a sus interpretaciones, a sus exégetas. Si le hicieras los discursos de Cristina. Bueno, yo diría que es una presidenta populista, con un discurso populista, que como todo discurso populista tiene que tener un fuerte elemento que prometa la distribución. Distribución no ha habido en la Argentina en términos reales, como vos bien sabés, no ha habido modificaciones verdaderas en la distribución de los ingresos, sino más bien por el contrario, y han crecido el número de pobres. Pero yo diría que si escucho solo el discurso, digo, es una populista que promete distribución y bienestar. No me confundiría, no diría que es una presidenta de carácter socialdemócrata. Es una presidenta populista, y después, bueno, no entro en sus rasgos personales, porque no es eso sobre lo que me preguntás, sus discursos son muy personales, pero no me preguntás qué me parecerían sus discursos en ese aspecto. ¿Y en ese aspecto? Bueno, posiblemente me cayeran del mismo modo que le cayeran con un discurso autocentrado, narcisista, con fuertes rasgos de autoritarismo. No digo autoritarismo en las medidas que tome necesariamente, sino de autoritarismo ideológico. Una mente autoritaria, o sea, se llama una mentalidad autoritaria. Vuelvo al comienzo, vos dijiste al progresismo, tal como vos lo entendés, le quedan los dos caminos que mencionaste. ¿Por qué tan pobre cosecha el domingo pasado? No se puede responder que porque hubo polarización, dado que no hubo polarización. Cada uno de los tres partidos que han quedado con posibilidades, partidos o frente, están separados por un 10% de votos. El primero del segundo y el segundo del tercero. O sea que no hubo polarización. Yo creo que implantar un discurso progresista es difícil, si no existe una disponibilidad de escucha en la sociedad. Pero no en la sociedad, así como uno dice la sociedad, sino si no hay una disponibilidad de escucha en los jóvenes, en las capas medias urbanas, en los artistas, en los intelectuales y en los estudiantes. El PO y todas las variantes de las sectas troquistas lograron en algunos de estos sectores de la sociedad implantarse como minorías intensas. Pero yo creo que esos sectores son mucho más amplios, que no optan necesariamente por el trotskismo, pero que tienen que estar movilizados por algún impulso, por algún deseo, por algún desacuerdo, por alguna necesidad. No digo los indignados permanentemente, pero tienen que estar movilizados por algún impulso, deseo, desacuerdo, o necesidad, indignación o apoyo a algo, para que eso pueda cortarse, cortarse en el sentido de intersectarse con un discurso progresista. Si no, me parece que va a seguir siendo difícil. ¿Cómo ves 2016? Muy difícil, muy difícil en ciertas cuestiones fundamentales. No voy a hablar de las cuestiones sobre las cuales no puedo tener una opinión técnica, pero yo te diría que el Estado argentino, y parto de tu informe de aerolíneas, incluso de las respuestas que estaba dando Recalde, el Estado argentino está en un Estado de desquicio en su relación con los trabajadores del Estado. Un Estado de desquicio. Los trabajadores del Estado tratan al Estado como no tratarían a ninguna empresa capitalista del mundo, y a su vez el Estado muchas veces los trata como ningún sindicato aceptaría que una empresa capitalista tratara a sus trabajadores. Entonces, está en un Estado de desquicio el pacto fundamental, el contrato fundamental entre los servidores públicos y el Estado. Me refiero al Estado Nacional y a los Estados provinciales que son infiernos en particular, porque vos bien sabés que hay provincias como La Rioja, donde prácticamente toda la población económica de activa es empleada del Estado. Entonces, ahí hay que movilizar y el próximo gobierno, no sé si podrá hacerlo, si tiene interés en hacerlo o tiene interés en mantener este pantano en el cual vivimos, pero hay que movilizar fuerzas, ideas e imaginación para establecer una mesa de negociación que lleve mucho tiempo y que quizás ni siquiera termine el próximo gobierno, una mesa de negociación gigantesca donde, por supuesto, los sindicatos van a tener un lugar fundamental. ¿Está diciendo que el sindicalismo estatal es prebendario? ¿Eso querés decir? Yo estoy diciendo que el sindicalismo estatal tiende a ser extremadamente conservador de las posiciones adquiridas. Hay sindicalismos estatales en todos los lugares del mundo. Hay un sindicalismo estatal, para poner un ejemplo, muy combativo entre los maestros y profesores en Francia. Ahora no meten un paro cada dos días. No meten un paro cuando se inician las clases. Y es muy combativo y una vez por año se manda una movilización que atraviesa París. ¿No están en mejores condiciones que los de acá? Bueno, eso es lo que hay que discutir, discutir todo. Y en ese sentido, ahí vamos al segundo punto. Porque hay que discutir en educación, en salud, en las reuniones argentinas y en todos los casos. No puede ser que Gol, mil pasajeros de Gol viajen con la mitad de trabajadores que viajan en las reuniones argentinas. No puede ser eso. Eso es lo que acabamos de ver en las placas que vos pasaste en la primera parte del programa. Sí, pero al mismo tiempo, a riesgo de retomar un poco el informe. La respuesta es, ¿y qué hacemos? ¿Los echamos? Bueno, ahí es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo rediscutimos esa fuerza de trabajo? Que además, en el caso de Aerolíneas puede estar muy bien formada, pero además aquí traigo el segundo problema y ya es estrictamente el problema de educación. ¿Cómo rediscutimos el problema de la formación de los maestros y profesores? Que yo creo que es un elemento fundamental en su desempeño, no solo para enseñar, sino para obtener una autoimagen que sea gratificante junto con el salario que merecen. Cuando fueron eficaces en la Argentina, maestros y profesores tenían una autoimagen gratificante que consolidaba su identidad. Eran respetados, no eran el último orejón del tacho, eran las personas que en el barrio sabían las cosas. Nosotros tenemos que revisar lo que ha sucedido en los últimos 30 años y que la dictadura militar acentuó, que es un sistema completamente disperso de formación de maestros y de profesores, sobre todo la formación de profesores, tenemos que revisar eso, está altamente en manos privadas y el Ministerio de Educación tiene muy pocas posibilidades de intervenir allí. La dictadura comenzó este proceso, el menemismo lo acentuó con la descentralización absoluta, o sea que en cada provincia de cada pueblo un país sano, como suele decirse. Tenemos que contemplar que no puede haber maestros con cuatro horas de clase para después correr a la otra escuela donde van a dar cuatro horas de clase y tenemos que contemplar que no puede haber profesores con 48 horas de cátedra semanales o ni siquiera con 36 horas de cátedra semanales. Tenemos que hacer una nueva asignación presupuestaria. ¿Cuánto es la asignación presupuestaria de la educación? El 5, ¿no es cierto? Seis y pico. Seis y pico. Bueno, ahí hay que concentrar esfuerzos. El futuro está ahí. Los que no trabajan ni estudian son porque pasaron por colegios que son incapaces de enseñarles, no solamente porque esos chicos viven en medios donde es muy difícil aprender y es muy difícil estudiar. Pasan por colegios donde son incapaces de enseñarles. Me encantaría quedarme, pero bueno, falta horario, falta tiempo como siempre, pero una última pregunta molesta. ¿Te podés llegar a enfrentar a la situación de votar una segunda vuelta entre Scioli y Macri, entre Scioli y Massa? No votaría en esa segunda vuelta. Y no te voy a responder porque tengo 70 años. No. No votaría porque no quiero votar obligada en esa alternativa. Y tampoco quisiera que saliera uno y no el otro, pero le dejo a los otros ciudadanos que se ensucien las manos. Porque eso va en contra de una ética. Si yo quisiera en el secreto de mi alma que saliera A en vez de B, pero prefiriera que lo votaran otros, eso va en contra de una ética. No son los otros ciudadanos los que hacen el trabajo que ellos no quieren hacer. O sea, te resulta indiferente. Exactamente, yo creo que van a ser diferentes para la Argentina, no es que va a ser indiferente, no van a ser iguales, aunque son muy parecidos, no van a ser iguales. Lo que yo creo es que yo no voy a contribuir con mi voto a que triunfe uno u otro. Nati, gracias por venir. Brevísima pausa y cuando volvamos retomamos algo que presentamos ya hace dos semanas. Te vas a quedar impactado con lo que se gasta para mantener tarifas baratas de luz.